Habitantes del municipio de Santa María, Chilchotla, se manifestaron a las afueras del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para exigir la desaparición de poderes. En entrevista con uno de los habitantes, señaló que dicha exigencia es debido a que no están de acuerdo con el presidente municipal, Alfredo de la Cruz Sabino, ya que su hermano fungió el mismo cargo en el trienio pasado, por lo cual impugnaron dicha elección ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no han recibido respuesta favorable. Porque tenemos ya casi cuatro meses que estamos en el plantón del municipio de Santa María, Chilchotla, hasta ahorita no tenemos ningún resultado, por eso venimos a manifestar en este momento ante la Cámara de Diputados. Su hermano salió y su hermano no trabajó, su hermano se gastó el recurso del pueblo, no hizo ninguna obra, por eso el pueblo está inconforme, por eso el pueblo ya está cansado que él, que no sea el presidente municipal Alfredo de la Cruz Sabino. Recalcaron que el expresidente municipal Mario de la Cruz Sabino dejó obras inconclusas, además de que durante los tres años que estuvo al frente, la comunidad no progresó, por lo cual pedirán a la Auditoría Superior del Estado a que investigue para saber qué pasó con el recurso de su comunidad. El 17 de noviembre fue la elección, el candidato de nosotros eligió el pueblo, al señor Bernabé Núñez Hidalgo, se hizo una unificación de 7 mil y tantas personas. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Núñez Hidalgo, informó para MVM An post- de las notificaciones aller de la